que tal que tal muy buenas tardes amigos pues el día de hoy les vamos a presentar la preparación y más ni menos de una menudencia una menudencia mexicana guisada al estilo mexicano para una botanita por lo que vamos a proceder a picar nuestra menudencia pero antes vamos a picar los ajos vamos a requerir pues a mí me gusta mucho el sabor del ajo y vamos a sofrir el ajo vamos a utilizar unas seis dientes de ajo que son más o menos medianos a dos regulares y ya tenemos aquí nuestro tomate le quitamos la colita como sabemos y vamos a utilizar aproximadamente unas tres cebollas también me gusta mucho lo que es la cebolla el ingrediente ahora sí que especial el ingrediente que le da el toque el sabor característico a nuestro guiso es ni más ni menos que estas hojitas de hierbabuena muy aromáticas se las vamos a poner enteras para que aromatice nuestro guiso y podemos también picar un poquito para que se vaya agregando o revolviendo el sabor y en vez de chile lo que es el chile común que se utiliza que es el jalapeño o serrano vamos a utilizar chiles en este un toque de chipotle para darle el toque sabor el toque característico el sabor diferente a nuestra menudencia estilo mexicano continuamos amigos pues ya fileteamos nuestra cebolla no la vamos a picar la vamos a filetear pero le vamos a hacer a un cuarto de luna que en este caso nada más es filetear lo a la mitad y partirlo igualmente en otra mitad por lo que va a quedar en un cuarto un cuarto de luna lo vamos a agregar a la cacerola donde ya tenemos nuestro ajo para que se vayan cocinando junto tanto lo que es la cebolla con el ajo pues señores ya picamos nuestra menudencia es un kilo de menudencia también aquí ya tenemos un rebanadito una porción buena de nuestra hierbabuena pues vamos a agregar en nuestra cacerola vamos a agregar el hígado ya tenemos acá en su punto cebolla y ajo el ajo le está dando un sabor excelente vamos a agregarle vamos a agregarle la menudencia para que la carne la menudencia vaya se vaya impregnando de todo el sabor del ajo de todo el sabor del ajo y la cebolla y seguidamente le vamos a agregar nuestra hierbabuena para que el sabor de la hierbabuena igualmente vaya impregnándose en toda la menudencia al final vamos a dejar el tomate picado vamos a proceder a picar nuestro tomate pues ya tenemos picada nuestro tomate se lo vamos a agregar ya a nuestra enudencia que ya se sofrío un ratito unos cinco minutos con pues ahora si nuestra cebolla nuestro ajo y nuestro nuestra hierbabuena vamos a agregarle ya la tomate suficiente tomate en este caso utilizamos más o menos un kilo de tomate le agregando para que vaya sazonándose ahora si que los sabores de nuestro de nuestra botana nuestra botana mexicana de menudencia vamos a agregarle para que vaya cocinándose y hirviendo y también ahora si sazonándose especialmente con estos sabores vamos a agregarle un poquito de agua aproximadamente media taza de agua o si gustan pueden agregarle un poquito más vamos a esperar que hierva vamos a agregarle un poquito más de tomate ya que este le hace falta vamos a terminar de agregarle el tomate y vamos a tapar pues señores ya soltó el hervor nuestra menudencia mexicana pues esto que ustedes ven color verde no es cilantro no es chile jalapeño sino es nuestro ingrediente estrella que es nuestra hoja de hierbabuena es el que le da el sabor característico digo yo si no lleva hierbabuena pues no tiene ese toque especial de esta menudencia mexicana y como toque especial el toque del chef vamos a agregarle nuestra salsa de chipotle nuestra salsita de chipotle para que amarre ese sabor tan diferente que va a tomar nuestro guiso nuestra menudencia pues vamos a dejar cocinando 20 minutos más para que los sabores se impregnen vamos a agregarle un tantito de sal de grano para que tome su sabor y vamos a servir pues ya quedó lista nuestra menudencia al estilo mexicano bueno, el aroma, el sabor delicioso ya ratificamos la sal, está muy bien así que vamos a servir pues ya quedó montada nuestra botana esta es una botana casera, una botana del barrio nada más falta la cerveza bien fría pues a degustar a degustar nuestra botanita barata, económica para la raza de menudencia al estilo mexicano pues cuídense mucho señores pórtense bien estamos siempre en comunicación bye